Hola 622 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir un premio UGC Que seria el ajolote de aquí Este ajolote que tambien lo tenemos que encontrar en el juego Que seria fin de animais Pues lo vamos a poder conseguir para el hombro Tiene un total de 20.000 copias Asi que os voy a enseñar a como conseguir este premio UGC Que basicamente seria este ajolote para nuestro hombro Que vamos a tener que hacer para conseguir este premio Ya veis el ajolote que esta bastante bien Es un buen premio y tiene 20.000 copias Pues bueno ya veis que pone 102 animales ahí en el juego Yo tengo 101 Solo me faltaria el megalodon Y estaria por aqui Que cuando se acabe el tiempo lo podre conseguir Seria de dificultad locura Ya veis lo tengo traducido al español Hay algunas cosas que no estan muy bien traducidas Pero bueno que tendriamos que hacer para este premio Tendriamos que conseguir todos los animales del juego Yo ya lo he jugado este juego de fin de animais De hecho en el canal tenéis muchos tutoriales De como conseguir animales De los animales que eran mas dificiles Asi que os recomiendo verlos Es conseguir todos los animales No te cuesta mucho conseguirlos Salvo algunos que son de dificultad extrema Pero bueno por ejemplo Este loro de aqui que lo han puesto con dos R's Se consigue en esta torre Solo tendrias que subirla Y creo que en el tejado por aqui estaba este loro Tampoco son muy dificiles Y ya veis que ese era de dificultad extrema Entonces cuando consigamos todos los animales Podremos conseguir este premio EGC Tiene un total de 20.000 copias Como ya he dicho anteriormente Asi que os recomiendo que os metais Si os gusta este item Y si ya habéis jugado fin de animais Pues os lo recomiendo Ya sabéis que en el canal traemos Muchos videos de fin de Sobre todo de fin de market Si queréis muchas filtraciones de fin de market En el canal las tendréis Pero bueno De momento os subiré unos premios EGC Asi que bueno Si os ha gustado el video Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adios Adios Adios